Me diste tanto amor y hoy mi corazón está con mucho dolor Ya no estarás para decirme te amo, ya no tengo nada Hoy necesito oír tu voz para poder vivir Dime cómo enfrento la vida sin ti Si pudiera detener el tiempo, todo lo haría por retroceder Y si me dieran un padre a escoger, contigo me quedaría otra vez Mi corazón llorando está tu adiós, me estoy muriendo de tanto dolor Necesitaba siempre oír tu voz, tú eras mi amigo, eras mi protector Tanto que te amé y ahora estoy solo Dime cómo haré, cómo enfrento la vida sin ti Se desgarra mi corazón Como vivo sin ti, papá Tú me dabas amor, me dabas tu calor Siento el frío de tu adiós Dime qué hago sin ti, papá Me falta todo si tú no estás ¿Quién calmará mi dolor y esos consejos de amor? Dime quién me los dará como tú Me haces tanta falta Tu amor y tus consejos, cómo los extraño Necesito al ángel que me protegía Hoy te has marchado, pues Dios dispuso de tu vida Nada por eso Pues fue su ley Mi dolor lleva tu nombre Y me canto este amor Que te brindaré por siempre Papá Si pudiera detener el tiempo Todo lo haría por retroceder Y si me dieran un padre a escoger Contigo me quedaría otra vez Mi corazón llorando está tu adiós Me estoy muriendo de tanto dolor Necesitaba siempre oír tu voz Tú eras mi amigo, eras mi protector Tanto que te amé Y ahora estoy solo Dime cómo haré Cómo enfrento la vida sin ti Se desgarra mi corazón Cómo vivo sin ti, papá Tú me dabas amor Me dabas tu calor Siento el frío de tu adiós Dime qué hago sin ti, papá Me falta todo si tú no estás Quién calmará mi dolor Y esos consejos de amor Dime quién me los dará Como tú Como tú Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Calma y de Dios Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte Aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida Puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca soltarte Yo nunca pensé Que volviera a todos Ya no llores por mí Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lujo Donde existen Donde no hay Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte aquí De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años Mi corazón se canso Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allí a los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y yo le voy a decirte adiós 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 Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amo Y yo le voy a decirte adiós Y yo le voy a decirte adiós Y yo le voy a decirte adiós